Estoy hablando del licenciado en Psicología Iván de la Vega y estudiante avanzado en Psicología Osvaldo Rivera. Son integrantes del Departamento de Salud Mental del Club Esportivo Desamparado, una decisión que tomó la nueva comisión directiva, comisión directiva que preside Augusto Pérez Garro y la vicepresidencia de Juan Tello. Yo no voy a esconder, soy parte de esa comisión directiva. Y cuando se habló de este tema de salud mental, a mí me pareció excelente poder tener un departamento de este tipo de la salud mental, porque muchas se hablaban en San Juan y hay muchas personas que por ahí, y colegas, que no saben cómo tratar este tema. Entonces los invité, porque ellos inauguraron hoy día en Instagram su página de salud mental del Club Esportivo Desamparado. Estoy hablando de Iván de la Vega y Osvaldo Rivera. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos, Daniel. Un gusto. Bueno, entiendo que el trabajo puede ser o no complejo, o sí, a la hora de usted hablar. ¿Y cuáles son los resultados que ustedes están teniendo como en conjunto, en el trabajo en equipo? ¿Lo han notado desde el primer día a los partidos que lleva jugador esportivo? Sí. Yo creo que lo primero que hay que resaltar es cómo surge, digamos, esta cuestión del departamento de salud mental, porque no es un departamento que esté apuntado al resultado. Lo que nosotros estamos haciendo en Desamparado, lo que estamos tratando de crear desde cero, tiene que ver con un espacio que no responde actualmente a lo que es la psicología deportiva de alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como departamento de salud mental, no buscamos el alto rendimiento del jugador. No buscamos que el 9 haga más goles, o que el 5 dé más pases, o que el 1 tenga más cabeza y ataques penales, por ejemplo. La idea es, dentro del club, generar como un espacio de escucha para las disciplinas varias que se encuentran dentro de la institución. Tanto lo que responde a lo que sería la primera, del masculino, como también hemos estado realizando trabajos con la primera del femenino. Lo importante acá, o lo que nosotros queremos transmitir, es el valor de las disciplinas del club. Nosotros, como departamento de salud mental, tratamos de abarcar a las disciplinas del club con talleres o con temáticas que a ellos les afecten, directa o indirectamente, con la disciplina deportiva. ¿Qué te quiero transmitir con eso? Hay cosas que nosotros laburamos con el jugador respecto a situaciones dentro de una situación de partido. Por ejemplo, aquellas temáticas que tienen que ver con la frustración, con los errores no forzados, como las frustraciones que puede sufrir tal vez un suplente, un arquero, digamos, esas situaciones. Como situaciones que pueden afectar indirectamente, pero que afectan el rendimiento del jugador. Como puede ser, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con lo social, con su realidad familiar, económica, etc. Que terminan impactando en la actividad del jugador. Exactamente, en lo anímico del jugador. Claro, claro. Es decir, hoy, lamentablemente, digo lamentablemente, porque hay jugadores o personas que por diferentes motivos dejan la actividad o porque le va mal con la novia o tiene problemas con los padres o hay un problema económico que no está resuelto. Entonces, una falta de expectativa. Entonces, corregime. Yo en esto te pido, por favor, que nos corrijas a todos nosotros si nos equivocamos en las apreciaciones. Pero creo que esas frustraciones de las que vos hablás, Iván, terminan siendo un jugador agresivo, tal vez. O va a jugar para descargar sus frustraciones en un partido de fútbol y termina siendo un mal jugador, termina siendo echado y es peor todavía. Es decir, ¿eso es lo que ustedes tratan de ayudarlo? Sí, totalmente. Yo creo, por ejemplo, estamos trabajando con situaciones que tienen que ver con esa problemática. Pero antes de ir a ese punto, me gustaría resaltarte algo. En las disciplinas dentro del club, que hablemos de desamparados, no implica hablar únicamente de la primera del masculino. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Las problemáticas que puede tener, por ejemplo, el plantel del femenino son muy distintas y muy diversas a lo que puede sufrir, por ejemplo, la escuelita de fútbol, a lo que pueden sufrir los jugadores o jugadoras de futsal, a lo que tiene la primera. ¿Bien? Claro. Entonces, nuestro trabajo también es no englobar las problemáticas de la misma forma en las disciplinas. Claro, claro. ¿Bien? Por ejemplo, implementamos un formulario, apenas ingresamos en el club, donde hacemos como un reconocimiento de información de los jugadores y jugadoras de las disciplinas, donde indagamos un poco acerca de información relevante para nosotros a la hora de trabajar. Por ejemplo, si ejercen la maternidad, la paternidad, si sufren de alguna discapacidad, de cualquier tipo, no sé, como cualquier cosa que ellos puedan asumir. Eso, si tienen algún padecimiento físico o mental, si han participado alguna vez de algún espacio relacionado con la psicología, no sé, como para ambientar un poco esa situación. ¿Bien? Dentro de toda esa situación está la problemática, por ejemplo, que se ve mucho en los varones, esto de la agresión. ¿Bien? Mi frustración la termino derivando en agresión, me terminan expulsando. ¿Bien? De hecho, con Osvaldo estamos abarcando varias temáticas con varones que apuntan a esa problemática específica. ¿Bien? Las frustraciones hay formas de manifestarlas, digamos. Por lo general, una de esas es la agresión. Entonces, sí, estamos laburando un poco como con esas situaciones que van surgiendo. Sí. Las frustraciones, ¿es un factor común este en el caso de los chicos, los equipos, los grupos en los que están trabajando? Es una temática que por lo general se repite mucho en las disciplinas del club. Es algo que hemos escuchado en varias ocasiones y lo que nos ha llamado mucho la atención también es el rango etario. Hemos escuchado hablar de frustraciones en pibes adolescentes que tal vez se encuentran en una cuarta división con 15, 16 años. Y hablarme de frustraciones de lo deportivo como me lo puede hablar un jugador indiscutivo titular en la primera edad deportiva. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí, hemos visto esa temática en los diferentes ámbitos, digamos. Es algo que es muy recurrente y es algo que también escucho mucho en otras disciplinas también. Claro. Y también es una temática que se da porque tenés un plantel de 17 jugadores que podés llevar a la cancha, 11 juegan los 90 minutos y por ahí los jugadores se frustran al nivel de no entrar a la cancha, no tener minutos. También por temáticas que arrastran desde su casa. Pero bueno, es una temática que se da cada vez más y más y también se da en el femenino, en el masculino, en los chicos, en los grandes, o sea, es muy general. Claro, yo creo, me parece, todos lo sabemos, San Juan ha hecho hincapié mucho en el tema de lo que es el deporte, ¿no? El gobierno ha apostado mucho al deporte también, en alguna vez, creo que lo he discutido con algunos colegas, que, o sea, la frustración es parte misma de la vida, ¿no? Entonces, por ahí, ¿por qué digo esto del gobierno, del deporte, todo? Porque se trabaja mucho como que el deporte siempre tiene que ser exitoso, pero me parece, ¿no? Esto es una apreciación personal. Ustedes son los profesionales, me corregirán o no, pero el deporte también se nutre de la frustración, creo, no sé. Sí, yo comparto 100% con vos, digamos. Yo creo que lo que entiendo que me querés transmitir es que en la provincia se le da mucha bola a esa cuestión de lo deportivo, digamos, pero siempre es visto de la cuestión de la parte linda, la parte linda que tiene lo deportivo, de que qué lindo que voy, participo, tengo resultados, me va bien, no sé, disfruto, ¿bien? Que es, en realidad, a donde está apuntado lo deportivo, ¿bien? Lo que sucede es que, bueno, también hay que trabajar para poder llegar. Ese es el fin último que tenemos todos dentro del deporte. Queremos que tanto el pibe, la piba adolescente, hasta el jugador o jugadora de primera pueda disfrutar de sus logros, no únicamente sea una cuestión de sufrimiento. Pero para llegar a eso... ¿Cuáles son los problemas que más detectan? Digo, abarcando todos los rangos de tarde, como decís vos, porque trabajas con las inferiores, con las de primera. ¿En dónde detectan más los problemas? ¿Cuáles son los más comunes, digamos? Mira, lo que nosotros hemos detectado en estos primeros meses de sondeo tiene que ver mucho con el trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Temáticas que tienen que ver, no tanto desde lo individual, sino más desde lo grupal. Por ejemplo, situaciones donde me dicen, somos tantas las chicas del femenino, que por ahí yo voy a jugar un partido y le tengo que pedir que me dé un pase mi compañera y no le conozco el nombre. Entonces, no hace falta que sea una problemática... ¿Qué te quiero mostrar con esto? No hace falta que sea una problemática muy grande para poder trabajarla o abordarla desde lo psicológico, sino desde el simple conocimiento. Tener un buen trabajo en equipo, una buena comunicación entre todos los compañeros y compañeras, ese tipo de situaciones. No es necesario llegar como a una situación límite. Sí, tocamos situaciones como estas problemáticas que venimos hablando, de la frustración, de las agresiones, pero también hemos tocado temáticas más desde lo general, desde el conocimiento, desde la empatía, cuestiones que tienen que ver con la disciplina. ¿Bien? Te doy un ejemplo. Dentro de un plantel de fútbol, vos podés tener gente que ha tenido escuelita y gente que no ha tenido escuelita. Entonces, al final, esos dos grupos, digamos, igual se reúnen a participar de los entrenamientos, de los partidos, etc. Pero la persona que tuvo escuelita de chico en ese deporte tiene cuestiones ya no habladas que dan por entendidas, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con el juego en equipo, que tienen que ver con la disciplina, de que si yo doy mi siena entrenando, mi compañera también lo tiene que dar, digamos. Y la gente de esa misma edad, que no ha tenido escuelita, pero que participa de ese mismo grupo, por ahí choca mucho con esta otra parte. ¿Bien? Esa es una temática, por ejemplo, que no tiene que tener necesariamente un tinte psicológico desde lo negativo. ¿Bien? Sino que es simplemente una cuestión de formación. Dos grupos que tienen formaciones diferentes tienen que compartir un mismo equipo y tienen que coexistir y comunicarse entre ellas, digamos. ¿En qué porcentaje influye la psicología en el deporte? En este caso, por ejemplo, el fútbol. Para mí el 100%, porque la motivación, tener temperamento, tolerancia a la frustración, ansiedades, todo influye mucho en un partido de juego, en un entrenamiento. Entonces, esto vamos trabajando en la cohesión grupal, en la cohesión individual, en trabajar los problemas que traen los chicos de su casa. Entonces, por ahí las piernas las entrenamos en un gimnasio, el aire lo sacamos corriendo. Pero bueno, cuando la cabeza no funciona, te tira todo para abajo. Entonces, hoy en día es muy importante hablar de salud mental, hablar de psicología, de que no sé, un tema tabú, porque realmente no podés estar bien ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la facultad, y bueno, en este caso en el deporte, ¿no? Hay un tema que la verdad, siempre que cada vez que hablamos de salud mental, siempre los más jóvenes o los grupos más jóvenes tienen como más aceptación frente a esto. En el club, los grupos más jóvenes, los infantiles, con respecto a los más adultos, ¿cómo es la asociación? ¿Se acercan más los jóvenes, se acercan más los adultos en este caso? ¿Quiénes se acercan más a pedir ayuda? Porque no es a pedir ayuda, sino a encontrar un bienestar psíquico, social. Estamos hablando de encontrar bienestar acá. Es muy importante que menciones eso porque es algo que se ve mucho. ¿Bien? ¿En qué sentido? Hay muchos jóvenes que nosotros cuando hemos ido a sondear esa información, muchos han participado de espacios, o van a terapia, o tienen algún amigo o amiga que va a terapia, digamos. Es mucho más allegada desde ese lado. Si bien dentro del ámbito deportivo es complicado, este tema del tabú como que es algo que se está rompiendo, es algo como muy nuevo. Si nosotros hubiéramos estado solo dentro del club, yo creo que no hubiéramos tenido la misma respuesta que cuando tenés el apoyo institucional. ¿Bien? Porque ya le quita un peso a ese tabú, a ese prejuicio. Significa que si el club está poniendo a disposición para mí, que soy jugador, jugadora de tal disciplina, esta yo lo tengo que tomar como una herramienta. ¿Bien? Entonces, ¿es un tema tabú en el deporte? Sí, pero es una desconstrucción también eso, digamos. Hay que ir desarmándolo poco a poco y teniendo un poco más de llegada. Pero esta distinción es clarísima. La persona, el joven, tiene mucho más acercamiento a la salud mental que una persona más grande. ¿Y cómo hacemos para que los adultos, porque sabemos que el club es una institución emblemática, pero los adultos hoy son también los que más necesitan esa llegada? ¿Cómo hacemos para impulsarlos a que los busquen o a que se comprometan? Yo creo, o lo que nosotros apuntamos, es un poco al acompañamiento. La cuestión de lo psicológico, por ahí, es algo que va evolucionando, es un proceso, es algo que va evolucionando. Yo cuando inicio, tengo una forma de ver a eso. Es como el psicólogo, no sé qué viene a hacer acá, esta cuestión del prejuicio. Y a medida que uno va acompañando esa trayectoria en lo grupal, es algo que se va contagiando. Nosotros podemos notar mucho la diferencia que hay con el trato con los jugadores desde el momento uno en el que fuimos a ahora. Y lo que va a seguir avanzando, digamos, una evolución. Lo que nosotros hacemos de lo psicológico es acompañar. Entonces, de repente, los jugadores se topan con que nosotros estamos observando el entrenamiento, ¿bien? Y de repente nos acercamos, charlamos desde lo informal también con ellos, digamos, tratamos de conocer otros aspectos que no es ir a entrevistarlos y apuntarlos de que, che, te sentís mal, che, ¿por qué estás frustrado? Digamos, si no, es más del acompañamiento. Y si yo te pregunto, vos le tenés que dar ahora un consejo a algún papá que nos esté viendo, sobre todo a los papás, ¿no? ¿Cómo rompemos estos tabúes, estos estigmas que se hacen? ¿Cómo lo canalizamos ese mensaje? Yo creo que el trabajo con padres es algo que le debemos al deporte en este país, digamos, porque los padres son muchas veces lo que transmiten las frustraciones o lo que hacen que el crecimiento del niño en lo deportivo sea una cuestión meramente competitiva, digamos. Entonces, si yo tuviera que apuntar hacia algún consejo a padres, sería que entienda que el hijo o la hija que está realizando la disciplina está para crecer profesionalmente, si quiere, sí, pero también está realizando una actividad lúdica. Entonces, nos hemos topado mucho con estos ejemplos de que vamos a un partido de fútbol y encontramos a un padre insultando a un árbitro, gritando, tratando mal al entrenador porque el hijo no juega, digamos. Y estamos hablando de nenes muy chiquitos, o sea, nenes que realmente se encuentran atravesando la mitad de su primaria y tienen que toparse con situaciones extremadamente agresivas o violentas de cualquier tipo, digamos. Entonces, hemos llegado a tal punto de violencia, creo yo, desde lo institucional, porque el fútbol no es un deporte violento en sí por deporte, sino que es un fútbol de cultura violenta por la gente que lo compone también, digamos. Ese concepto está muy bueno. Es un deporte de cultura violenta. Si hay algo que a mí no me gusta cuando voy a la cancha, te soy sincero, es ver a hinchas desportivos gritándole, insultándolo al hincha que está allá del otro club. Y si grita un gol, por ahí viene y dice, ¿qué gritas del gol? No tiene que gritar, si es el deporte en sí y el gol es parte de ese deporte. Es decir, me resulta lamentable no poder ver las canchas llenas y que al lado mío haya uno que es el Peñarol, el San Martín. No entiendo. No hay público en las canchas, ya no están las dos hinchadas. Yo me acuerdo antes, con el fútbol de San Juanino, yo iba a la cancha y me sentaba con el hincha rival y nunca había problemas. O sea, no estaban divididas las hinchadas. Es una crisis social que estamos viviendo los argentinos y que en algún momento debe abordarse y que debe tratar, porque no puede ser que en un espectáculo de fútbol hay partidos que se juegan a puertas cerradas. Exacto. Bueno, hoy nos contaban un ejemplo negro esta mañana y que lo he visto también por la televisión de un partido de rugby el fin de semana. En donde un clásico de clásico entre uno y otros y, bueno, todo el mundo mezclado. O sea, no había un rival por acá y otro por allá, la gente. Hablamos del partido de la Universidad Nacional de San Juan con el San Juan Rápido. Exacto. Un clásico. Claro, un clásico de clásico y nos decían eso, ¿no? Porque por ahí también se ha estigmatizado. Me parece también que hay como una etiqueta de, o no una etiqueta, o algo de categorizar el rugby violento, el fútbol no tanto, el hockey sí también, ¿no? Me parece que también eso es parte de la construcción social que hemos hecho. Totalmente. No, pero me parece que en el fútbol no realmente pasa. Lamentablemente, ya hace muchos años. Bueno, pero ¿qué te quiero mostrar con eso? Volviendo al tema de los padres, esa cuestión violenta no es algo que nosotros aprendemos de la nada. No es que yo llego a la popular con 18 años y de repente, ah, no, como están insultando al jugador, yo lo voy a hacer. Pero es algo que crecemos con eso. Entonces, parte desde la educación. Lo único que va a cambiar la violencia en el deporte es la educación. ¿Han notado con este acompañamiento que ustedes están realizando, si hay mucho bullying en el deporte de niños o de incluso adultos jugando y agrediendo a otros? En el infantil todavía no hemos podido distinguir porque no estamos llegando a las categorías más chicas, ¿no? Están trabajando en los adolescentes. Claro, recién ahora con el impulso de esta página de Instagram, como dijo Daniel, estuvimos llegando para la sexta, cuarta, novena, que son ya chicos de 14, 15, 16, para arriba. Entonces, tan chicos no podemos ver. Lo que sí, en los adultos ya es un buen trato. Realmente estamos notando que son buenos compañeros, que tienen una buena cohesión grupal, entonces como que se acompañan dentro de todo. Y no hay problemáticas de bullying. Lo que sí tendríamos que ya, en un futuro, sería lo ideal trabajar con los chicos. Y ahí sí, seguramente existan cosas. ¿Cómo reaccionan los papás de los jugadores, en este caso de los adolescentes, a la existencia del Departamento de Salud Mental? Mira, hasta el momento, la respuesta ha sido, te diría que positiva, digamos. De hecho, hemos tenido recepción de mensajes de padres, como consultándonos en qué día debemos estar en el club, que mi hija pasó por tal situación y me gustaría que pueda participar de ese espacio de escucha individual. De los padres y también de los referentes de la institución, porque viene, en Desamparados es un club muy familiar. Entonces, vos llegas a Desamparados y conoces al utilero, conoces al que está en limpieza, conoces el que está realizando las tareas, no sé. El canchero. Diversas, las tareas diversas que se pueden realizar dentro del club, digamos. Y todos se conocen. Entonces, como que se acerca uno y te dicen, che, ¿sabes que he notado que tal de esta disciplina pasa por tal situación? Bueno, se aborda, digamos. Entonces, pasa con los referentes del club y pasa también con la llegada de los padres adolescentes, digamos. Ahora, sí, completa. No, ¿sabes que antes de pasar de tema quería darte un ejemplo de algo que vivimos con respecto a ver la parte buena también de la rivalidad, digamos, que no es todo violencia? Porque te doy un ejemplo. Estuvimos el sábado pasado en el club, fue el clásico contra San Martín. San Martín. Del femenino, de la reserva y de la primera. Y era jugada de desamparados de local. Bueno, nosotros fuimos porque participamos de los entrenamientos y también de los partidos, ¿viste? Bueno, cuando fuimos al club, cuando juega el femenino, uno puede entrar con cualquier tipo de objeto, no es como un partido de primera que te revisan y todo ese protocolo, ¿viste? Y están las familias o los equipos juntos. Abren la platea y en toda la platea se divide, estaba la gente de San Martín y estaba la gente de San Parados, digamos. De hecho, los jugadores que jugaron reserva después vinieron y se sentaron a ver el partido. Y durante el partido era un clásico. Estaba picado, habían agites a los árbitros y estaba como, era un clásico, ¿bien? Bien, pero nunca pasó nada de eso. Entre, digamos, los hinchas de San Martín y... Estaban al lado. Yo estaba tomando mate, viendo a las chicas y tenía alguien con la camiseta de San Martín acá y un montón de gente deportiva acá y era como que un ambiente familiar. Se saludaban, se iban, pasaban por enfrente, no pasó absolutamente nada en ningún momento. O sea, ¿qué te quiero decir? Esto es lo que te digo de la educación o de acompañar las trayectorias. Los padres, los padres de las jugadoras que estaban ahí, en ningún momento pensaron en tener un encontronazo con el rival. Estaban viendo a la hija jugar un partido al clásico. Y entonces estaban conviviendo, digamos, ¿entendés? Hay un mensaje que dice, perdón, Nomar, dice, buenas noches, muy bueno el tema. Hay que destacar que los profes y técnicos de muchos clubes no tienen empatía con los chicos y los chicos terminan yéndose, dice este número que termina en 0139. ¿Han detectado eso? Sí, esas son temáticas que hemos detectado. Tal vez de no una forma agravada, pero sí en cuestiones del acompañamiento. Hay, por ejemplo, entrenadores de algunas disciplinas que son muy enfocados durante el entrenamiento y el partido. Y hay otros que por ahí durante el entrenamiento están como mucho más enfocados y después en los partidos están como más pasionales, si se quiere, digamos. Eso es hasta ahora lo que hemos notado, digamos. El resto, por ejemplo, de las inferiores que nosotros conocemos, sabemos que son profes que están muy comprometidos con los chicos y en la poca experiencia que hemos tenido con los más infantiles ha sido bastante agradable. De hecho, en el día de ayer tuvimos un pequeño taller con los chicos de la cuarta, que son chicos entre 14 y 17 años, que fue el profe quien se acercó a mí. Yo fui a la cancha el domingo y el domingo yo me lo crucé a él y me comentó y me dijo che, ¿sabes qué? Me gustaría que viniera a trabajar una temática con el grupo porque no tenían los resultados que ellos querían. No era igual el resultado que ellos tenían en el partido con el entrenamiento que habían realizado durante la semana. Entonces, él se acercó y él es el que estaba preocupado por sus jugadores, digamos. Yo voy a contar una influencia, por eso te pregunto, está bueno este mensaje. Yo era chico, no sé, ocho, nueve años y me gustaba ir al barrio, a la cancha de la esquina a jugar a la pelota y un día el entrenador me dijo, rego, vení, muy amigo de mi papá, me dice, mira, decirle al sufino, haciendo referencia a mi papá, que te compre un tatetí, me dice. Yo creo que eso me frustró. Ay, no, claro. Me frustró, en serio, no fui nunca más a la cancha. Y además es innecesario. O sea, la crítica siempre va a ser una cuestión que para nosotros de los psicológicos representa algo que nos va a llevar siempre al polo negativo, ¿bien? Para nosotros no existe la crítica constructiva, digamos. No es de que, ah, te voy a tratar mal y te voy a poner en falta para después decirte lo que tenés que hacer por tu bien, sino que es simplemente crítica. Entonces, es una realidad, eso sucede, digamos. Es una cuestión meramente innecesaria. Bueno. Una cortita, simplemente. Vamos a decir que están trabajando no persiguiendo resultados, ¿no? Pero, ¿recomendarías en la parte competitiva, en los equipos de primera división, en los que están compitiendo a nivel nacional de San Juan, la presencia del psicólogo, esta asistencia? Sí, por supuesto. Nosotros, estos espacios, tienen que servir para alentar al resto de nuestros colegas y compañeros de otras instituciones, digamos. La idea es, nosotros hemos sido pioneros de esta cuestión en San Juan, pero nuestra cuestión, lo que nosotros queremos es contagiar. Porque sabemos que San Juan es una provincia que está, como decía recién el compañero, muy apuntada al crecimiento deportivo. ¿Cuál éxito? El hockey sobre patines, el volei, el fútbol, el ciclismo, etcétera, digamos. Son deportes que tienen mucha importancia en San Juan, entonces, esto tiene que servir de ejemplo para que eso se contagie. Nosotros queremos que esto crezca, no solamente en Desamparados, sino que para el resto de las instituciones de la provincia. Bueno, será materia del gobierno, desde el Ministerio de Salud, tal vez acompañar, implementar los distintos departamentos de salud en los distintos clubes, ¿sí? Para las distintas actividades deportivas San Juan. Ya lo vamos a sacar el número, cuántas actividades deportivas existen. Son muchas, se hacen muchas actividades deportivas. Y este tema, el gobernador de la provincia de San Juan estuvo el lunes en el club. Sí. Justo estábamos trabajando nosotros. Yo se los acerqué. Ajá. Yo se los acerqué y le dije al gobernador, tenés que conocer a estos dos muchachos, del Departamento de Salud Mental, y se quedó sorprendido. Sí, de hecho, hablamos. Él, si bien estaba haciendo una visita a todo el club, estaba con el presidente, con el vice. Justo nosotros estábamos trabajando con los más chicos y él se acercó. Estuvimos hablando un poco de la incidencia de la pandemia en lo deportivo y aquellas cuestiones que tienen que ver con el control de las emociones. Fue bastante rapidito, pero sí se lo notó como interesado en la temática, digamos. No, pero además es muy importante, creo, lo que dice Daniel, que se incluya dentro de lo que es la revolución deportiva, porque se trabaja mucho ahora desde ese aspecto, por ejemplo, en las escuelas, con los chicos, con los talentos deportivos, con los Juegos de Vita, con los Juegos Binacionales. Y ahí me parece que es importante que esté la presencia y tengan este aporte que hacen ustedes. Sí, nosotros nos ponemos a disposición de lo que se necesite para poder hacer crecer este espacio. Bien, Desamparados tiene las puertas abiertas para el que se quiera acercar a sumar ideas, a informarse, a querer transmitir un poco esto que nosotros estamos haciendo en el club. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Hay redes sociales o solamente están destinados en el club? Por ejemplo, hay un papá, una mamá que quiere comunicarse, ponerse en contacto con ustedes. ¿Dónde lo podemos hacer? Fíjense, por favor, disculpame, fíjense en Instagram, y lo podemos poner en la pantalla. Y lo podemos pasar así, hay mejor... Lo pasamos, es salud mental, guión bajo desamparados. Guión bajo desamparados. Ahí pueden comunicarse por Instagram. ¿Hay otros clubes? Hoy día se inauguró... No me digas. Hoy día se inauguró esa página. ¡Qué bien! En la página oficial del club están las publicaciones de cuando hicimos la presentación nosotros con la primera. Y de esta participación cuando estuvo el gobernador este lunes. Pero recién hoy pudimos dar inicio a la página nuestra de Instagram, digamos, para poder hacer difusión de nuestro material de psicología. Y también para que tengan contacto con ese espacio dentro del club. Y sobre todo porque creo que, me van a corregir, desconozco, hay en otros clubs, ¿hay un departamento de salud mental? Es el primer club, el único club... Claramente esto se puede contagiar a los demás clubes sin duda. Es la idea. La idea de la participación en estos espacios es poder hacer esa difusión, digamos. Entonces está apuntado a eso. Ahí está, mirá, Negros. Ahí está. Entonces los pueden seguir por ahí. Un saludo a Ariel que nos hizo el logo también. No, re bien. Bueno, en buena hora. Un saludo a Ariel. Sí. Ariel que les hizo el logo, entonces se pueden comunicar por ahí. Sí, sobre todo para Instagram. Sí, en Facebook también, entonces lo van a encontrar así. Todavía no creamos el Facebook, pero ya lo vamos a poner en marcha. Y más que nada, demostrar esto. Es también que se da a conocer el trabajo que estamos haciendo con los chicos. Por ahí tenemos un taller con las chicas de liderazgo, actitud, frustración. Y bueno, y dar a muestra a los chicos. Porque, por ejemplo, el otro día hicimos un taller y vino una madre a grabarnos. Y estaba súper feliz la madre. Entonces, mostrarle que estamos trabajando de todos los aspectos con sus hijos. Tanto deportivo, social y grupal. Entonces, ser compañeros en eso y que nos... ¿Quién se acerca más, hombres o mujeres? Mujeres. Hoy en día, mujeres. Sí, con nosotros, con el femenino, hemos tenido mucho más apertura hasta el momento. Digamos, o ha sido más fácil entrar en confianza, digamos, con el equipo, con el grupo femenino, digamos. El varón, y más en el fútbol, es como un poco... Más resistente. Más cabezadura, ¿viste? Esa cuestión. Pero, como te digo, es un proceso. Es un proceso. Nada que ver al principio o ahora, digamos. Bueno, sé que podríamos estar una hora más. No, un montón. Podríamos estar preguntándole y ellos contando toda su experiencia de lo que está pasando en el Club Portillo de San París, principalmente en el Departamento de Salud Mental. Nada, entender que la salud mental es una cuestión de todos los días, existe, está, no tiene que ser un tabú. Los jóvenes, los niños, los grandes, todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos poder salir de frustraciones, faltas de expectativas, que es muy común en un país que tiene una economía destruida. Y, por lo general, ese es uno de los temas que más te empiezan a moler la cabeza. Entonces, no podés hacer deporte tranquilo, no podés... Si el chico es feliz, pero los papás están frustrados económicamente, quieras o no quieras, se los trasladan a los niños. Entonces, es un problema. Este Departamento de Salud Mental creo que estuvo un acierto de esta gestión de Augusto Pérez Garro y de Juan Tello y toda su comisión directiva. Y, bueno, hay que darle mucho valor. Y, bueno, Osvaldo, les agradezco mucho. Les cambié todo lo que tenían para hoy día. Les pido disculpas, pero les agradezco enormemente que hayan venido a dar este testimonio y poder preguntarle. No, gracias a ustedes también por el espacio y poder compartir un poco de esto. Es muy importante también para nosotros. Bueno, vamos a un corte.